150 representaciones, celebrando Ignacio López Tarso y Elsa Aguirre trabajaron por primera vez en 1957 cuando protagonizaron Vainilla, Bronce y Morir fue en ese entonces cuando para Elsa Aguirre surgió el flechazo sin embargo, atormentada por problemas personales y familiares jamás le confesó su amor al actor años más tarde, Ignacio le expresó su amor a Elsa con estas palabras ¡Qué belleza! ¡Qué cosa! Tienen ya cerca de 90 años y está bellísima ¡Qué piel tiene! ¡Qué humor! ¡Qué cuerpazazazo tiene! No obstante, a pesar de que los dos sentían el mismo amor por el otro el tiempo les jugó en contra y sus declaraciones se hicieron en tiempos distintos quedando simplemente como un amor que no pudo ser